como un proceso. ¿Qué quiere decir un proceso? Que nosotros tenemos que ir cumpliendo etapas. ¿Sí? No es que de la noche a la mañana ya le pusimos al centro educativo escuela inclusiva o colegio con inclusión educativa. Sí, ¿verdad? Eso atrae, lleva a gente. O en los papletos le ponemos, ya tenemos niños con déficit de atención, último de todo rendimiento, aspergería, pues vamos a meterle todos los diagnósticos. No, ¿verdad? Van más allá que eso. Eso quizás es para como negocio, empresa privada, bien. Pero también vamos cumpliendo otros procesos internos a la institución para convertirnos en propulsores de la educación inclusiva. ¿Qué vamos a tratar de ir cumpliendo en ese proceso? Vamos a eliminar todas las barreras que la misma escuela o la misma sociedad pone para cumplir con los objetivos de la educación o con esos logros que nosotros queremos alcanzar. Vamos a reducir la exclusión y también está relacionada con la presencia, con la participación y el alcance de los logros. Fíjense que para allá cuando surgen las escuelas EDUCO, el Ministerio de Educación tenía como objetivo principal el acceso. ¿Qué quiere decir el acceso? Ampliar la cobertura nacional, que hubieran más niños inscritos en educación. ¿Por qué? Porque al Ministerio de Educación le importaba presentar números al Banco Mundial para que el Banco Mundial financiara lo que es la inclusión nacional. Entonces, ¿qué? Funcionó. Sí, abrieron EDUCOs, contrataron maestros, los mandaron para allá, bajo el enfoque de que la comunidad era la responsable de ese maestro, contrataba y despedía al maestro lo que quisieran y llegaban sus niños. ¿Qué? Siete, diez, pero ahí había. En aulas integradas, también. Un maestro por todos, también. O sea, lo que quería el Ministerio era que las fichas de inscripción se llenaran y que las instituciones mandaran números. Eso provocaba la ayuda internacional para motivar inclusión. ¿Tuvimos algunos resultados de estos? Sí. Se crearon manuales y ustedes pueden descargarlos del internet, de la página del MINED y surgieron unos nuevos que nos acaban de proporcionar en la última presentación de Aprenda en San Salvador, donde fomentan la inclusión. Pero, decir manuales a decir así se usa, hay un trecho bien distante. Eso es lo que ha sucedido en educación. Si vinieron más manuales, si hubieron estudios, si explica que es inclusión, pero no reduce la brecha todavía. ¿Había presencia en las escuelas? Sí. ¿Se amplió el número de niñez, infancia, adolescencia en las escuelas? Sí. Lo contrario se nos está dando ahora, la gente se está yendo. Pero, tenemos que en el momento el objetivo se cumplió. Los números se engrosaron. El país iba en buen camino. Y entonces mandó datos que hicieron venir más ayuda. ¿Vamos a incentivar la participación? No es lo mismo tener una ficha llena, mandar un reporte, pero tener al niño o la niña, adolescente, sentado o sentada. Y ahí sí, vea, es que como tiene un problemita. Bien, niño, vamos a seguir con la clase. Y aquí lo olvidamos. Sí, es que como dice el psicólogo que no tenga que sentar cerca de mí, vea, aquí está sentadito. Al menos estoy cumpliendo. ¿Sí? Ya cumplí con un criterio, sentado cerca de mí. Y que no se levante muchas veces. Ahí quédate papito, sí, sí, ahí. Pero está participando. Lo hacemos trabajar en los equipos. Los equipos lo están aceptando. No lo están aceptando. No lo estamos incluyendo. No está participando en educación. Los exámenes siguen siendo los mismos exámenes del resto. La clase yo la estoy dirigiendo como la mayoría me la va a entender, aunque éste no me la entienda, pero lo tengo cerca. No hay problema. Pero la participación no está. Quiere decir que no es inclusión todavía según la UNESCO. Y el logro de objetivos, menos. Si el niño no me participa, ¿será que va a llevarse los logros? Yo no estoy haciendo nada en educación. Quiere decir que solamente estoy presentando números. Y como educador, los mantengo ahí para que mi plaza siga ahí. Para que yo pueda ir a trabajar ahí. Entonces, ¿bajo qué perspectiva yo estoy trabajando? ¿Cuál es mi filosofía de trabajo? ¿Mantenerme con una plaza? ¿O realmente ayudarle a los niños que yo tengo ahí? Sea porque se mueven mucho por hambre, sea porque se mueven mucho por lombrices, sea porque se mueven mucho porque puede ser el diagnóstico, o porque su papá es bolo, o porque su papá pertenece a una pandilla, o porque es policía. Entonces, ¿yo estoy participando de una verdadera inclusión, o me convierto en barrera para la inclusión? Entonces, según la UNESCO, decimos que a nosotros todavía no hemos llegado. Todavía solamente creamos acceso, pero no participación, y que ellos puedan alcanzar los logros educativos. y con especial énfasis en aquellos que por diferentes razones están excluidos o en riesgo de ser marginados, constituyendo un impulso fundamental para avanzar en la agenda de la educación para todos. Educación para todos, voy y repito, no es lo mismo que inclusión educativa. Son dos conceptos diferentes. Así es que, ¿educación para todos se cumplió? Sí. Porque para todos llegó matrícula, para todos llegó una majestad, para todos llegó cuatro paredes con una puertecita donde decía escuela. ¿Llega educación? Sí. Ahora, inclusión habría que valorar. Bien, aquí está la diferencia de los dos términos. Educación para todos. Educación para todos crea o pide que se creen accesos, que los niños lleguen a la institución, que la escuela esté más cerca de los niños, y que sea la comunidad quien administre, que ahí llegue un maestro. Entonces, se logró. Sí hubo acceso, sí hubo acceso. ¿Hubo más matrícula? Sí. Claro que presentamos números. ¿Pero qué es inclusión? La inclusión es acceso a la educación, pero de calidad. Y sin discriminación. Ahora, ustedes podrán preguntarse, mire, ¿y qué es educación de calidad? Y yo les voy a decir, mire, hasta ahorita, no es teórico que la haya definido. Entonces, quedamos en la misma. No sabemos qué es educación de calidad. ¿Ya? Hasta que creamos un concepto de qué va a ser calidad, entonces vamos a brindar calidad. Pero lo eslogan de la mayoría de las instituciones, dice educación con calidad, camino hacia el éxito, y todas esas palabras, ¿sí? Pero se nos olvida definir qué es calidad. Y lo que pasa es que los manuales del Ministerio de Educación piden calidad educativa. Y cuando estudiamos nos dicen, es que hay que trabajar por la calidad educativa. ¿Cómo se hace? Eso es acceso, eso es planificación, eso es el PEA, el PEI, el PCC. ¿A dónde tiene que estar la calidad? ¿Son mis actividades? ¿Es mi evaluación? ¿Es mi forma de enseñar? ¿Soy una maestra tradicional, conductista? ¿Ya soy una maestra más evolucionada y busca la crítica en los niños? ¿Qué es calidad? ¿A qué se refiere ese término? Se refiere en cómo. Que yo como educadora tenga otro movimiento, otro chip ahí insertado, o que sea toda la papelería. Porque cuando el Ministerio llega a supervisarnos en las instituciones, le da mucho énfasis a los documentos. ¿Sí o no? Cuando estamos en la acreditación, van a ver el PEI, van a ver el PEA, van a ver el PCC, van a ver que nosotros tengamos planificación, yo no es de clase. Y para el psicólogo ahorita estará diciendo ¿y qué es todo ese volado? ¿Vean? Y para los educadores, sí, eso nos lleva buen tiempo. ¿Ya? De estar sentados planificando. Y porque a mí, los acuerdos de contenido, los acuerdos de clases, y cada coge de un plan de grado, y cuáles son las intervenciones, las herramientas que usted va a utilizar. Y encima tengo un niño que hay que practicar la inclusión ahí, y que tengo que hacer diagnóstico, para ver qué pasa. Entonces, si esta cosa se vuelve color hormiga, para el educador. Pero ya poco a poco vamos a ir desalojando esa concepción de que a nosotros nos tiran la pelota. Y entonces yo como educador soy el que más trabajo al final aquí. No. Cuando usted ha aprendido a visualizar que todo esto es un grupo el que tiene que trabajarlo, entonces dice, ah, ya veo que no solo a mí, ¿verdad? Me van a simplificar la vida otros profesionales. Así es que, vamos a tener educación de calidad. Primero hay que definir qué es calidad. Y luego, ¿qué exige la inclusión? Que los otros educativos se transformen. Que los otros educativos, y vamos a ver más adelante, haya cultura de inclusión. Hayan políticas de inclusión. Que hayan prácticas inclusivas. Quiere decir que la transformación no es solamente que le vayan a hacer las ramblas para que los niños con cien de ruedas entren. No es solamente que vamos a tener material didáctico en relieve para los niños ciegos. No es que vamos a aprender lesa para enseñarle a los niños sordos. ¿Sí? Sino que nosotros tenemos que tener otras transformaciones en la institución. Más de fondo. ¿Ya? Porque poner una, quitar gradas y poner ramblas, eso es cosmético. Eso no nos hace ser una institución educativa. Poner avisos por todos lados tampoco nos hace una institución educativa. ¿Fomenta la inclusión? Tal vez sí. ¿Uno de los maestros de la institución tiene una discapacidad? ¿Está contratado por la universidad? ¿Está dando clases en la universidad? Entonces ya podemos decir es una institución que respeta la ley de equiparación de oportunidades. ¿Qué? Por cada cantidad de empleados tiene uno como una discapacidad. Entonces vemos que en todo nivel nosotros vamos buscando inclusión. Y es inclusión educativa. Si yo les digo a mí quien me enseñó lesa fue una mujer con sordera. Si les digo quien me enseñó Braille fue un maestro no vidente. ¿Qué quiere decir? Que también ellos tienen oportunidades de enseñar. Son maestros son muy pocos los profesionales que tienen una discapacidad. Vemos entonces como el sistema educativo los recorta. no hay inclusión. Entonces eso va para las universidades ¿verdad? Contratar personal que también tenga una discapacidad para enseñar sobre ella. ¿Qué mejor es que ellos? Eso de andar caminando con el palito Dios mío cuando uno es vidente siente que va para él. Hay nomás que dar los dientes pero ellos aprenden y de ellos uno va a aprender también. ¿Qué más? Nosotros en educación para todos sí se sentó pero en inclusión el niño como no ve ahí va a estar sentado aburrido en la mañana porque es que mire tiempo no tengo si yo atiendo todo este grupo y si me siento con él y si estoy en parvulario estos se me matan de este lado. Entonces no mejor solamente acceso. Van a cambiar las políticas y tendrían que cambiar los programas. Ahora yo tengo quizás más oportunidades de monitorear lo que es el programa de parvulario y en algunas materias el bachillerato pero los programas de bachillerato no dicen nada de inclusión y en parvulario meten unas cuantas leyes ahí y dicen que inclusión y que toda la cosa pero no le dice al maestro cómo ni qué ni qué utilizar entonces no tenemos ahí nos quedamos con esas grandes barreras con esos grandes espacios que damos un salto al vacío ¿por qué? porque ya en la dirección dicen no es que tenemos que aceptar al niño por eso de la inclusión me va a ir a demandar un ministerio ¿sí? y entonces empezamos a dejar entrar niñas adolescencia pero no hay políticas no hay programas desde esta perspectiva de la inclusión entonces ¿qué es educación? bien entonces aquí es para que el niño adquiera y desarrolle habilidades no solamente presencia sino que va adquiriendo y desarrolle habilidades actitudes y hábitos que contribuyan a su bienestar mental y social quiere decir que yo no voy a tener al niño o la niña sentadita me voy a venir a sentar a la par de él o ella y me voy a darle clases particulares ustedes trabajen que yo aquí tengo los niños diferentes y ahí enseño estos tienen que socializar con los demás porque si no sigo excluyendo sigo discriminando tengo que hacer buen uso entonces de quién de los recursos que yo tengo y aquí todas pasamos por una clase donde dice que podemos hacer compañeros tutores ¿si o no? entonces yo no necesito tener yo contacto 100% maestra niño o niña sino yo uso las herramientas que tengo en el salón para poder contribuir en el grupo y ya vamos a ver esta cosa de la cultura y ahí es donde nosotros con esto del bienestar social se nos pone el mundo de cuadros nosotros en la institución educativa en el colegio tenemos varios niños ya diagnosticados tenemos una niña con síndrome Down tenemos un niño con el síndrome X frágil tenemos por la tarde dos niños con dificultades de lenguaje bien profundas aunque ya evolucionaron tienen dos años han evolucionado deficiencia intelectual déficit de atención con y sin hiperactividad y algunos con rasgos autistas entonces cuando nosotros comienzan ellos con ahí en el colegio de repente nos encontramos más con la barrera social de los padres de familia que con los mismos estudiantes y entonces llegan los padres y dicen y mi niño va a tocar con esa niña y la niña es bella tiene síndrome Down pero es amorosa bueno ya las características de ellos así son cuida protectora lleva trae para ahora para la clausura ella era la que andaba al niño que tiene síndrome de X frágil y vamos a ver el video de los padres de este niño como han visto su evolución durante este año que ha estado ya escolarizado propiamente ellos ahí mencionan que lo tuvieron como una guardería pero ahí no evolucionó tanto como lo ha visto en este año que ha tenido la oportunidad de estar con más niños unos con dificultades otros no pero que la inclusión lo social le ha venido a beneficiar el proceso educativo entonces eso es educación ahora ya no es solo meterle contenido 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 sino que me decía una maestra a mí hace dos años licenciada pero mire como vamos a hacer con esta niña y los demás maestra no se preocupe si es que con la presencia de ella usted está educando al resto me decía pero es que yo quiero que ella evolucione si calma ella va a aprender pero no en la velocidad que usted quiere va a aprender téngale paciencia usted esté ahí dele hable con los padres pero aquí la inclusión es para todos los demás no vean que a ella la hemos incluido vean que los demás están trabajando por inclusión ¿por qué? porque están aceptando a una persona diferente porque la diversidad está presente y estamos aprendiendo a convivir con ellos yo tuve un problema serio cuando fui a las prácticas de de ciegos yo me llamaron una compañera mía yo estaba en el salón de clases estaban dando no estaban dando clases estaban haciendo otra cosa mi compañera me llama desde la puerta y vengo yo y dije como no ven me voy despacito y salgo y en la misma casa que volví a entrar y me senté en el momento dijo él yo voy a pedir una cosa que cuando vaya a salir por favor me lo diga cuando vaya a entrar igual porque no son 100% ceguera porque ellos ven la sombra perciben el movimiento y entonces yo estaba siendo un distractor no solamente para el maestro sino para los niños pero ¿qué es eso? que yo era innovante ¿verdad? hay que aceptarlo cuando no sabemos no sabemos cometemos errores porque queremos no, se lo hacemos por ignorantes entonces meterse a ese mundo cuando estos niños llamados normales conviven con una dificultad entonces dejan de ser ignorantes y aprenden a tratarlo aprenden a convivir va a ser diferente relativamente ¿quién sale más beneficiado? el llamado normal ¿por qué? porque conoce de eso muchos de nosotros hasta que fuimos a la universidad aprendimos de eso ahora esta generación en la parvularia de ese colegio que les comento donde trabajo esos niños ya saben que es cada uno de los diagnósticos que tenemos ahí pero ¿cómo se llama eso? cultura y ya lo vamos a ver como índice nos va pidiendo esto pero también ¿qué es educación en el contexto de la inclusión? mire un problema que tenemos no estoy muy informada aquí pero hay maestras sombras ¿contraten aquí maestras sombras en Oriente? no mucho en algunas instituciones permiten la maestra sombra yo sé que en las universidades no todas permiten maestra sombra o un familiar profesional que acompañe al estudiante para decirles esta maestra que me dio a mi lesa que es el lenguaje de sordo perdón ella tuvo a su mamá sentada siempre a la par en la universidad entonces era su maestra sombra pero también contratamos maestras sombras profesionales para que estén con niños o adolescentes en el salón de clase pero el problema aquí que se da ¿cuál es? que la maestra sombra agarra casi como que este es mi hijo y se comporta como que es la gallina protectora de ese pollito y entonces empieza a darle y hacerle todo al niño o a la niña o al adolescente ¿qué está haciendo ahí? ¿lo está educando? no ¿por qué? porque nosotros vamos a pasar de un estado de dependencia relativa claro al inicio el niño es dependiente más de nosotros más de su maestra titular o de su maestra sombra pero eso debe de cambiar y eso va a ser a una relativa independencia ya sea mental física emocional y social miren este síndrome X frágil tiene por característica se parece mucho al déficit de atención pero a nivel muscular todo es más flácido entonces para aprender es mucho más difícil porque como los músculos no tienen el tono adecuado y reciben lo que es terapias pero igual los músculos son muy flácidos entonces como maestra tuvimos la dificultad de que la maestra titular se puso celosa ante la maestra sombra entonces estaban ahí con la pugna entre una y otra de quien es verdad es que es mi niño es que no es ahora es mi niño y yo las oía con que mi niño aquí mi niño allá pues digo vengan a la dólar sentemos a ver esta es la ficha del niño como se llama la mamá fulana de tal y como se llama el papá fulano de tal díganme en que parte de la ficha está su nombre y con calidad de que aparece porque aquí ustedes no es un niño nosotros estamos aquí como profesionales competentes para ayudarle a ser independiente si como profesional a veces sentemos ahí como que la mata vea porque porque si somos todavía solteras que no tenemos hijos creemos que nuestros estudiantes son nuestros hijos y entonces vamos y sobreprotegemos y entonces nosotros no estamos cumpliendo con lo que es el objetivo de la educación hacerlos independientes o si tengo hijos pero es que no es que se parece esta niña a mi niña o se parece este niño a mi niño y entonces yo lo trato como que fuera él y entonces en lugar de darle independencia y autonomía lo voy a volver retrocediendo y entonces va siendo dependiente mío yo estoy cumpliendo con un objetivo de educación no ni como maestra sombra ni como titular recordemos que como maestra sombra nosotros partimos de estar aquí y que cuando comienzo como maestra sombra yo invado como que soy un paraguas así comienzo pero si yo a la mitad del año sigo siendo un paraguas yo estoy haciendo mal mi trabajo y lo mejor es que me corran ¿por qué? porque yo ya debo de irme moviendo de atrás y de ser paraguas y ponerme a un lado y ya empezando a dar dirección desde otro lado y yo ya me empiezo a alejar y solo cuando ya voy a ver que va a hacer algo entonces yo me acerco y le ayudo pero no es cosa que yo voy a comenzar el año aquí y lo voy a terminar aquí porque entonces no estoy cumpliendo con el objetivo de la inclusión estoy perjudicando el proceso de independencia entonces ahí vamos educación entonces se va transformando bien la diferencia seguimos con educación para todos se volvió en que era acceso ya eso lo tenemos claro pero no hablo de igualdad dijeron ok todos los niños van a estar ahí van a tener acceso pero no es igualdad y es equidad nada más la igualdad no se contempló y tampoco se habló de educación inclusiva para ese entonces cuando surgieron los educos aquí en El Salvador y sobre lo que fue equidad no se sabía que era así que aquí nos quedamos igual solamente vamos a matricular pero no vamos a saber intervenir no vamos a saber a dónde vamos a llevar a este niño o a esta niña o al adolescente o al que llegó a la universidad solamente dijeron ingreso no hay cambios en currículum no hay cambios en planificaciones no hay cambios en nada y entonces le empezaron a decir al maestro es que usted tiene que planificar diferentes según las necesidades educativas y salta a la universidad enseñándonos inteligencias múltiples ¿sí? entonces con eso trataron de acercarnos pero inteligencias múltiples no es una cosa las dificultades de aprendizaje son otras abordajes son otros entonces como que ya nosotros ir vanando todo esto se nos convierte en un lago ahí adentro que nos ahogamos ¿por qué? porque no tenemos un proceso si las teorías están ahí y nos ayudan tenemos que sentarnos una guía y hacer el proceso y algo bonito de todo esto de todas estas sesiones es que al final vamos a decir yo tengo que planificar y aquí de veras vamos a ir pensando en cada uno de los que yo tengo ahí unas actividades me van a servir otras las voy a desechar hay momentos que me van a servir pero de repente tengo que cambiar y me van a decir pero ¿cómo vamos a hacer eso en el salón de clases si el único que lo necesita es el que tiene cerquita? no, no importa una actividad que yo tenga con él la puedo hacer con los demás porque ¿qué necesito fortalecer? interacción social también entonces todos los demás pueden hacer lo que el niño o la niña necesite hacer diferente ¿qué es la ventaja del maestro o de la maestra? que lo tienen todos los días por toda la mañana o toda una tarde esa es una ventaja que el psicólogo en la clínica no lo tiene solo lo tiene 45 minutos a una hora una vez por semana y entonces decimos es que ¿y el psicólogo educativo para qué está entonces? y entonces venimos como maestras y decimos mire a la directora o a quien se lo tengamos que reportar ese niño tiene una dificultad que se lo lleve la psicóloga y si la psicóloga dice no, pues no me lo voy a llevar porque quien tiene que intervenir es ella y lo va a hacer de esta manera y entonces entra el celo profesional y dice la maestra yo ¿por qué le voy a hacer caso a la psicóloga? es que ella lo tiene que hacer en su clínica y entonces si la psicóloga no lo sacó y no hizo nada empiezan a decir mal a la psicóloga es que cambienla si solo viene aquí a dar órdenes pero ¿qué le hacen a la niña? no y entonces ahí entra la pugna maestro psicólogo pero aquí vamos a ver o yo espero que ustedes contemplen la idea que todo va cambiando y venimos desde escuelas de segregación aquellas escuelas puras donde había solo sordos solo ciegos solo con lesión solo deficiencia intelectual segregando y los niños normales para las otras instituciones y los más inteligentes para otras instituciones ya entonces segregábamos desde lo más que no iba a aprender o que aprendía más o menos hasta aquellos que eran genios ¿ya? segregación luego vino la integración y vamos a ver dentro de los fundamentos cómo se va viendo los cambios que se dieron en la historia en integración sí mire la psicóloga tenía que llevarse a sus niños esa era la obligación de la psicóloga y surge el aula de apoyo también entonces habían contratado una maestra especial para el aula de apoyo o habían contratado una psicóloga para el aula de apoyo o tenían la psicóloga educativa para los niños con dificultades que le iban a dar terapia una vez a la semana eso iba siendo de la misma línea de la integración no de inclusión ahora es la inclusión la psicóloga no tiene que sacar a los niños porque entonces cuando regresan jaja está loco te lleva la psicóloga entonces estamos más perjudicándolo que ayudándole en el proceso de la inclusión entonces no le pida a la psicóloga que se lo lleve dígale psicóloga que vamos a hacer aquí en el salón de clase ¿sí? la psicóloga debe orientar al maestro para ver qué se va a hacer en el salón de clases ¿cuáles son los ejercicios que corresponden para ayudarles a ellos? ¿qué? si al niño con déficit de atención le falla lo que es la memoria ay entonces ¿qué va que yo con un manito que tiene el déficit de atención practique el ejercicio de memoria y con los demás no ¿cómo no? yo hago un juego de memorias y se los presto a cada uno y haga un juego de memoria le funciona al que tiene el diagnóstico como a los que no entonces el psicólogo va y orienta y dice esto es lo que vamos a hacer ahora este ejercicio le va a beneficiar a todos los niños en este aspecto y vamos y desarrollemos por eso es que necesitamos material la mayoría de los psicólogos trabajamos con material didáctico educativo del área educativa entonces los educadores tienen el material también desde el salón de clases se corrige desde el salón de clases se ayuda desde el salón de clases se cambia y entonces ya vamos teniendo un poquito más de calidad si nosotros vamos creando nuestro propio concepto ya tenemos inclusión no solo acceso educación para todos tenemos inclusión bien aquí dentro de lo que es equidad e igualdad tenemos un ejemplo claro en lo que es la evaluación si ahí en esa clase tenemos de todo tipo de animales ya tenemos una foca un pez y otro que nos va a subir ahí es el elefante pero ¿cuál es la evaluación de ese maestro? y dice para que la evaluación sea oigan la palabra justa todos realizaréis la misma prueba justa y vean las capacidades de todos ellos dice vais a subir a ese árbol esa es la evaluación que muchos de nosotros hacemos ¿si o no? vemos que ahí hay capacidades diferentes pero hacemos la misma evaluación para todos díganme cómo va a subir el elefante cómo se sube la foca cómo sale el pez para subir pero no contemplamos eso a la hora de la evaluación cuál equidad cuál equidad cuál igualdad están siendo tratados con igualdad vean ras pero eso no se puede en educación en educación yo tengo que contemplar lo que es diferente y hacer algo diferente ¿si? bien los que pueden subir al árbol que suban al árbol pero los que pueden nadar que hagan algo de natación y los que pueden mover peso mover peso pero voy a hacer evaluaciones orientadas a cada estudiante y entonces me van a decir yo tengo que planificar exámenes diferentes ya usted ya me está diciendo que mi trabajo se va a ampliar no mire yo siempre he criticado los exámenes de matemática fíjense ustedes desde pequeñitos a nosotros nos van enseñando matemáticas en un cuaderno cuadriculado ¿si? ahora digan ustedes ¿por qué el examen viene en una página lisa? ¿por qué? si todos los días yo veo un cuaderno cuadriculado a la hora de matemáticas ¿por qué mi examen no está con hoja cuadriculada? y cuando tengo problemas de dislexia o de discalculia más debo de tener una página cuadriculada yo atendí un caso en el que yo le dije a la mamá ¿saben qué? dígale a la maestra que le permita hacer el examen al niño es una página cuadriculada es que no va a querer la maestra maestras ¿qué tanta adecuación es meter una página cuadriculada en el examen? yo no le veo el riesgo ni el problema entonces vamos ayudando otra cosa el examen con aquella letrita el niño con baja visión y entonces ¿por qué no le hacemos la letra más grande? y entonces le ayudamos al niño son adecuaciones pero que no requieren solamente mucho solamente ponerle a la computadora letra más grande o que sea en una cuadrícula no es de planificar más ahora también dentro de la evaluación hay tantas adecuaciones como ah tiene dificultades de la lectura bien entonces yo solo le paso diciendo las palabras claves ahí que lea las palabras claves y ya va a poner su respuesta quiere decir que no es necesario planificar un examen nuevo para ellos es necesario tener el examen si vamos a hacer la prueba escrita que nos pide el ministerio entonces vamos a hacerla pero la vamos a pensar para las necesidades tiene problemas de cálculo página cuadricular tiene problemas visuales o de discalculia o la orientación espacial o la sensopercepción aunque uso el papel necesario en la letra apropiada ya que es lo que estoy yo pensando pensando en como voy a incluir como voy a hacerlo crecer como va a obtener un logro a mi al final en matemáticas no me importa si la respuesta es la correcta me importa que el proceso esté aprendido entonces voy a hacer un examen diferente no solamente veo el proceso se equivocó la respuesta pero el proceso está bien el niño va avanzando dentro de educación por eso tenemos cada tres años un cambio primaria secundaria tercer ciclo y bachillerato hasta ahora quise un bachillerato de dos años pero siempre fue de tres tres de cero a tres años de tres a seis años de siete a nueve años vamos por tres quiere decir que lo que no aprendí primero va para segundo lo que no aprendí en segundo va para tercero ya sin tercero y hago cambio de nivel y todavía no tengo algo miren ojo a ver que se hace pero no lo debo de dejar ir al nivel siguiente si no me he agarrado aquí bien esas son entonces las barreras y lo que y las vulnerabilidades que encontramos en el salón de clase barreras ya hablábamos de ellas el currículo nacional los planes de estudio verdad cuando nosotros si los conocemos si los hemos leído pero a veces no no no